Miranda y Pete se encuentran en los secuestros Tranquila, tranquila ¿Una moda ayer o algo? ¿Qué hacen en la iglesia? Se han llevado a mi engaña el novio ¿Por qué ha habido un atentado? No sé, aquí en la iglesia Padre, ¿qué ha pasado? ¿Acabo de llegar? Está la gente casándose como locos Dale, padre ¿Dónde estáis? No sé qué está pasando Mucha incertidumbre aquí Al barrio, al barrio ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? ¿Han secuestrado los novios? Pues estamos jodidas ¿Quién eran los novios? ¿Quién eran? Lars y... Pero bueno ¿Dónde está Pete? ¿Cómo está vieja? ¿Llegáis un poco tarde? Con una recortada Una AK-47 ahí en medio ¿Cómo estás? Llegaste tarde a la boda, Miranda Te estaba esperando Sí, sí, te estaba esperando Vamos al barrio Veamos al barrio Madre mía Ah, pues ya está Vaya mierda reencuentro Vamos al coche El coche está aquí Estoy en radio Qué poco épico Pete muere por un perro Bueno Me traicionaron Me traicionaron Upa Un perro Y... Ah, bueno Pues nada ¿Y dónde estás? Y ahora acabo de salir de la comisaría Estoy mirándole a un perro No, pero no le pedes a un perro Coño Que no te he hecho nada Coño Si es que es... Bueno, vale, perfecto Yo es que no sé nada de nadie Sinceramente Yo estoy ahora mismo Dándole vueltas a un policía Un perro, un viejo, lo que sea ¡Ojo! El perro me está mordiendo Con los perros, no Los perros, no Con los perros, no Con los perros, no No, no A los perros, no No, no A pateada de perro Te rompen el orto Ahí me tiran revive Me habla Pete Si me la quitaste vos Maldito malhechor Mira, mira, mira Mira Pómmelo, pómmelo Espérate Abuso policial Hermana, vos estás bien Pasarme el clip, chicos Pasarme el clip Pómmelo aquí abajo Pasarlo en Discord Ahí, ahí No, no, no No, no Dale, dale Vamos, guacho ahí Qué rico Ah, que hay alguien ahí arriba Hostia Bebe, bebe No Qué rico Dice Recién duchadito No puede ser Como se va a quedar así Han meado a Pete El último día ¿Hiciste a uno En silla de ruedas? Sí ¿Te acuerdas bien? Sí ¿Ese era vos? No ¿Qué haces? Era yo ¿Cómo que era vos? Si era rubio Porque se vaya a tomar por culo Te han dicho que lo suelto Y no se ve Qué bueno ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues venga Para abajo, coño A la mierda Pero usted no se decide, loco Qué bueno Guerrero le manda una foto De Pita Miranda Vamos a ver Te la meto Te la meto Con respeto Sácame una foto Así como que no me doy cuenta Sí, sí, sí Pero es alguna foto Es alguna foto Pásame la mía Se la voy a enviar Se la voy a enviar A mi WhatsApp Sí, a tu WhatsApp Me la voy a enviar Se la voy a enviar A dos personas 64077 Sí, sí Tengo tu WhatsApp Hoy saca la cataca Así como que no me doy cuenta Bro, casual Qué fotón, eh Aguanta Vamos, chicos Hoy marcamos gores Hoy todo Necesito un Eli En comisaría Sería muy divertido Sí, sí Pero Sí, ahora me voy a cambiar Cuando me den el Eli Es que a lo mejor Es lo que más tarda Le pasa esa foto Y a Guau Gangster ¿Qué crees este número? Es que se me borró todo Se me borró Es el de Pid No, ¿no? Hola Tirando de Fid Tirando de Ficha Policial Para sacarle el número a Pid Uh Hoy la revivimos La revivimos Uh, yo creo que Que le gusta Le gusta Le gusta Ojo, eh Sí, aquí hay amor Ocella, seguro Uh, revivimos Hoy revivimos Yo creo que le gusta, eh Vamos Vamos Sí, sí Aquí hay amor Se nota muchísimo Se nota Hoy se revive Hoy se revive Hoy se revive Chicos, sí Eh, para los que preguntáis Price y Guerrero Quieren enseñar a Pid A rogar Price, para ¿Ves el garaje? ¿Cómo es esto? Métete dentro Se repicó Uh, casi un muere ¿Vale? Justo ahí Y se ha sido buena, ¿no? Sí, ya me ha reído Cuando he visto como a muerto Sí, sí, que es ese sacrificio Se ha metido dentro La patrulla que se está acercando Un helicóptero Un helicóptero militar Un helicóptero militar Un helicóptero militar Si tienen que salir Que salgan por el monte Mahmoud, da la vuelta Justo al lado contrario ¿Dónde estás? Fue en este momento Que él sabía Que él se f*** El edificio F*** lo curado ¿Dime navajas? Sí, justo ¿Qué onda? Justo al otro lado ¿Qué onda, bro? Los malditos sin cerebro Asesinaron a mis colegas Se me quedan muy bien Cuidado Ahí Pasamos ubicación Que le hago respiración boca trasero Mi amor, no te mueras No te mueras A la mierda Maldito sin cerebro Eh, tiroteo Hijos de puta Zona de caza, chicos Hijos de puta Zona de caza 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 Es que se vuelven locos Se vuelven locos Uh, estar en medio de una carretera Es más peligroso Que estar en medio de una pelea de mafias Aire, manténgase con la referencia Tengo miedo Tengo miedo Amor A ver A ver Zona de caza